Hola a todos, bienvenidos a mi canal. Mi nombre es Lupita. Hoy tengo 5 plantas de interior que no requieren mucho riego. Miren, esta es una suculenta, esta es la gasteria. Esta no requiere mucha luz ni mucha agua. Puede muy bien ir adentro en el interior. La puedes colocar en la sala, la puedes colocar en la ventana en tu cocina y también la puedes colocar en cualquier parte de tu casa y le va a ir muy bien. Esta no requiere mucho riego, la dejas que esté completamente su sustrato seco, entonces le puedes dar el otro riego. No es muy exigente con la luz, ella sigue creciendo muy bonita y esos son sus cuidados. Miren, esta es una aloe vera. Esta también puede ir muy bien adentro de tu casa. Esta la puedes colocar en tu recámara y sus riegos también son bien espaciados. Esta, como pueden ver, su sustrato está bastante seco y ella no parece que necesite mucha agua. Entonces, esta la puedes colocar también adentro y también la puedes poner en tu cocina, en cualquier lado de tu casa y ella no necesita tanta luz. Y cuando le des su riego, se lo das completo para que ya sí se lo des bastante espaciado. Y es una planta muy bonita que no es muy exigente con sus cuidados. Esta es una jagortia. Esta también es una suculenta que no es muy exigente en su riego y tampoco en mucha luz. Esta no necesita tanta luz. Esta la puedes acomodar en el centro de tu comedor. Ahí le iría muy bien. O también la puedes poner a un lado en un mueble en tu cocina. También se vería muy bonita. Ah, y su riego también es bastante espaciado. Esta no necesita tanta agua. Esta te puede durar más de un mes sin agua y ella le va muy bien. Entonces, esta es una suculenta muy fácil de cuidar. No te tienes que preocupar mucho por estarla moviendo de lado a lado y de estarle dando tanto riego. Y esos son sus cuidados. Esta es la planta semioculca. Esta planta es la planta sisi también. Esta planta le va muy bien en interior. También no es muy exigente con sus riegos. Esta la puedes dejar más de un mes. Y es una planta muy decorativa. Esta es una planta que la puedes colocar en tu oficina. La puedes colocar también en la sala de tu casa. No es muy exigente con los cuidados. Y tampoco con sus riegos. Este sustrato, como pueden ver, está bastante seco. Y se tarda para que yo le dé el riego. Entonces, es una planta muy decorativa. Muy hermosa. Que no necesita tanta agua. Y esta, pues miren, que hermosa está. Esta es la sansideria. Esta planta la puedes colocar en interior con muy poca luz. Esta es muy elegante, esta planta. Esta la puedes colocar igual en tu oficina, en cualquier lado de tu casa. Y ella no te va a exigir absolutamente nada. Este, su riego se lo puedes dar que pase el mes. Y ella no va a tener ningún problema. Cuando tú le des su riego, se lo das completo. Pero no necesita tanta agua y no necesita tanta luz. Es una planta que te purifica el aire también adentro de tu casa. Y es una planta muy hermosa. Esa es una planta muy hermosa. ¡Gracias!